El líder opositor venezolano Leopoldo López salió de la cárcel de Ramo Verde en la vecina ciudad de Los Teques para ser puesto en arresto domiciliario en una medida que el Tribunal Supremo de Justicia consideró como humanitaria debido a problemas de salud. La liberación de López, detenido desde febrero de 2014, fue anunciada por uno de sus abogados, el español Javier Cremades, en su cuenta de Twitter, donde señaló que el líder opositor ya se encuentra en su casa sin haber aceptado ninguna condición para su regreso. En su cuenta de Twitter, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la liberación de López y que le fue otorgado el arresto domiciliario como una medida humanitaria debido a problemas de salud. López, de 46 años, fue detenido en febrero de 2014 cuando encabezaba una protesta en Caracas. Fue enjuiciado y condenado a 13 años y nueve meses de prisión por cargos de rebelión, una sentencia que fue aplaudida por Maduro, quien lo calificó como el monstruo de Ramo Verde. Hasta el momento había cumplido más de tres años en la prisión para encauzados militares de Ramo Verde y su salida llegó después que su esposa, Lilian Tintori, dijera que había ingresado a la cárcel para verlo después de más de un mes sin visitarlo. La familia del opositor pasó meses sin poder visitarlo y a fines de junio pasado, Tintori denunció que López estaba siendo torturado en la cárcel. El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, destacó que la liberación de López era producto de las manifestaciones contra el gobierno, que en más de tres meses han dejado 91 muertos. Mientras el líder opositor Enrique Capriles manifestó alegría por el hecho de que López se encontrara en casa con su familia. Notimex.